Y aquí sale un gran proyecto para Santa Cruz, la puerta, aquí lo tengo, voy a mostrar el croquis. Es la puerta del Cristo, donde actualmente nosotros tenemos una circulación lineal, se recuperarán todos los cuadrantes, estamos hablando que será la entrada de Santa Cruz, una plaza de más de dos hectáreas, con un gran boulevard, y cómo actuará el flujo vehicular por debajo. Esto es un proyecto de jerarquía, esto es un proyecto para los cruceños, es un proyecto que dará otro nivel de ciudad, con una absoluta bienvenida. Estaremos hablando que toda esta parte son 60 metros de boulevard que se recuperarán, es uno de los ejes más importantes, pero más llamativos, y ayer le pusimos un anteproyecto. Se viene con muchas ganas este año este gran eje central, que nace del Cristo y muere en el segundo anillo, en el paseo, la lameda del trompillo, que son más de 3 kilómetros de un eje central. No solamente vamos a recuperar el principal boulevard, paseo para los cruceños, sino vamos a llegar, entonces vamos a revitalizar el centro, el centro de una ciudad nunca debe morir, el centro debe revitalizárselo, potenciarse, porque es donde venimos todos los cruceños a pasear, no hay quien no venga a la plaza, entonces estamos entusiasmados con estas grandes medidas. Gracias. 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 Gracias.